de tu casa, salga ministerio, salga testimonio, les bendigo mis queridos líderes, gracias por todo lo que ustedes hacen, gracias por extender la labor de cuidado pastoral sobre otros, sigan haciéndolo así, el Señor será quien les prega, el Señor será quien les dé más y más bendición, el Señor traerá abundancia a tu casa, sabes por qué, porque llena tus manos para compartir con otros, llena tus manos para repartir, vamos a orar por nuestra nación, vamos a orar para que el año 2017 sea un año pleno de multiplicación, vamos a decirle al Señor, Señor estamos dispuestos a abrir las puertas de nuestros hogares, las puertas de los hogares donde funcionan nuestros grupos, las puertas de la iglesia, Señor para bendecir a quienes vienen, amén, nosotros sabemos, la iglesia comienza a humillarnos delante del Señor, pero cuando nos humillamos delante del Señor, entonces la gente viene buscando al Señor a través de lo que ve en la iglesia, amén, oramos Señor, gracias te damos por este tiempo que tú nos has permitido vivir, este año 2016 ha sido un año difícil, este año 2016 ha sido un año donde hemos visto un colapso de nuestra nación, un colapso político, un colapso financiero, un colapso de nuestra democracia, un colapso de la justicia, y no podemos negarlo, nadie que tenga un juicio claro sobre la condición de esta nación puede negarlo, pero nosotros no confiamos en hombres, nosotros no dependemos de las circunstancias, nosotros dependemos de ti Señor, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra provisión, tú eres sabiduría de Dios en nosotros, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro refugio, tú eres quien va adelante, tú eres nuestra victoria, Señor queremos compartirte con otros, queremos llevarte a otros, comenzando por nuestra casa, compartirte en medio de nuestra familia, compartirte a nuestra comunidad, porque definitivamente en medio de tanta depresión, en medio de tanta desesperanza, Señor te necesitan a ti, te necesitan a ti Jesucristo, disponemos nuestros corazones para seguir sirviéndote, porque sabemos que el verdadero premio y el verdadero galardón y el verdadero reconocimiento de lo que hacemos, viene de ti Señor, Señor y Dios, anhelamos algún día escuchar, bien hecho, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, Señor y Dios seguiremos, llevando tu mensaje, seguiremos haciendo tu obra, en medio de esta nación, Venezuela, somos una nación, tu nación, Jesucristo, en medio de esta nación, somos luz en medio de las tinieblas, gracias Señor, levantaremos nuestra torcha, levantaremos la luz Jesucristo, bendecimos a esta nación, bendiga conmigo, bendigo Venezuela, bendecimos a Venezuela, bendecimos a este país, bendecimos sus costas, sus montañas, sus llanos, sus selvas, sus tepuyes, bendecimos a esta nación, bendecimos a su gente, su canto, su risa, bendecimos a esta nación, bendecimos a esta nación, gracias por lo que harás, en el año 2017, será un año inolvidable, aleluya, dale un Le mando un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de señores, Él es nuestro Señor, no te detengas en lo que haces, no desmayes mi querido hermano, porque el Señor te está organizando para cambiar vidas. Algún día tú vas a escuchar de mucha gente decir, te bendigo, porque gracias a ti yo conocí a aquel que transformó mi vida. Amén, amén.